Sal de este mundo, alma cristiana, en nombre de Dios Padre Todopoderoso, que te creó en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que padeció por ti, en el nombre del Espíritu Santo, que en ti se infundó, en el nombre de los tronos y dominaciones, en el nombre de los principados y potestades, en el de los querubines y serafines, en el de los patriarcas y profetas, en el de los santos apóstoles y evangelistas, en el de los santos mártires y confesores, en el de los santos monjes y ermitaños, en el nombre de las santas vírgenes y de todos los santos y santas de Dios, sea hoy paz tu descanso y tu habitación en la Jerusalén celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.